Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, permíteme que comience con mi sentido de recuerdo, como no puede ser de otra manera, a las miles de personas que han perdido la vida por esta infección, y mi empatía y solidaridad con todos sus familiares y con las personas más allegadas que han sufrido estas pérdidas. También la admiración a los profesionales sanitarios y de servicios esenciales, que yo creo que nos han dado una lección que va a ser una fuente de inspiración para nosotros. También quiero dar mi gratitud al Congreso de los Diputados y específicamente a la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica, y en particular a través de su Grupo de Trabajo de Sanidad y Salud Pública, por la invitación a que comparezca, lo que muestra de forma subyacente un deseo de escuchar diferentes perspectivas. En otras palabras, recibo su invitación con gran sentido de responsabilidad y como un honor. Como han hecho otros comparecientes, creo que es importante presentarme, y lo he aprendido además de personas a las que admiro, porque yo creo que a todas las que he podido además ver, en las ocasiones que he tenido la posibilidad a través del Congreso TV Directo, es bueno saber quiénes somos y a quién representamos. En mi caso, ¿de dónde partimos? Pues yo parto de una niñez en una familia maravillosa, en la que mi padre falleció cuando yo era niño. Y que eso hizo, me condicionó la vida, lógicamente, hizo que estudiara medicina, muy vocacionalmente, y con becas en un sistema académico público que tenía sus limitaciones, pero al que estoy muy agradecido. Me doctoré en Medicina y Cirugía por la Universidad de Granada, y tras una formación de base en Medicina Interna, realicé mis especialidades en Medicina Preventiva y Salud Pública y en Medicina del Trabajo. Completé el grado de máster y doctor en Epidemiología y Salud Pública por la Universidad de Harvard, después de un paso por la Escuela Nacional de Sanidad, donde también fui oficial sanitario. Y después de Estados Unidos, retorneé a España para trabajar primero en la recién creada Escuela Andaluza de Salud Pública, en Granada, para posteriormente desplazarme a Madrid, donde estuve en el Instituto de Salud Carlos III. Y ahí tuve la oportunidad de dirigir sucesivamente el Centro Nacional de Epidemiología, la Escuela Nacional de Sanidad, tras el director anterior, mi admirado compañero el doctor José Manuel Freire, y la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias. Tras ello, asumí el cargo de director general de Salud Pública del Ministerio de Sanidad y Consumo por designación de la ministra Ana Pastor. Desde esa dirección general, entre otras cosas, tuve la responsabilidad de coordinar el control del SARS en el año 2003 y los planes frente a potenciales pandemias de gripe. Y además, tuvimos la articulación de un calendario vacunal único para todo el territorio español. He de agradecer toda la experiencia y ayuda que recibí en un contexto en el que yo dejé claro desde el principio mi vocación de independencia. Y así se me respetó. Aunque tengo que hacer costar mi admiración por los ministros con los que he trabajado. Empezando por mi primer ministro, que fue Ernest Lluc. Quiero citar también a Julián García Bracas. Quiero citar a mi periodo durante la OMS de Trinidad Jiménez. Y quiero citar, como no, a Ana Pastor. Para mí es un modelo de persona con principios y con continuidades. Porque, como ya se sabe en la vida, hay muchas veces que hay muchos principios sin continuidades y muchas continuidades sin principios. Y lo bonito es ver que haya las dos cosas. Que uno se crea las cosas y que las continúe con vocación de trabajo. Y ella me enseñó a realmente creerse las cosas y poner un ritmo de trabajo muy alto. En el ámbito internacional he tratado de diferentes puestos de responsabilidad, incluyendo el ser director para gestión de programas de todos los programas de la OMS para Europa. Año 2010, 2011, 2012. Aprendí muchísimo. Me encantó estar en la OMS y me encantó volver a mi país a poner en práctica muchas de esas cosas que había aprendido. Además, he sido presidente de la Asociación Europea de Escuelas de Salud Pública, ASFER, de donde soy todavía presidente del Comité de Honor. Y he liderado algunos proyectos de salud pública en el Parlamento Europeo. La Oficina Científico-Técnica, se llama STOA, que como parece el Parlamento funciona muy bien para dirimir ciertas cuestiones científico-técnicas. Y también la Comisión Europea, DigiSanté y DigiResearch, en la OMS Ginebra, en Health Systems. Y termino, permítanme también mencionar como un dato específico, que fui durante un periodo comisionado para la equidad de la Alianza General de Pacientes, por bono y por ayudar. Además de artículos científicos de reconocimiento de investigación, quiero destacar que soy también académico de número de la Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana y también correspondiente de la Nacional de Medicina de España. Y, finalmente, lo que soy es actualmente catedrático de la Universidad de Valencia y jefe de la unidad de su hospital clínico universitario. En definitiva, tengo variada experiencia profesional, pero ven que he estado en muchos sitios. Y no me voy aquí a representar a nadie. Me represento a mí mismo, sin condicionantes ni condicionados. A expresar mis ideas desde esa independencia de criterio. Pues bien, déjeme compartir algunas ideas plasmadas en un artículo, además, que acabo de enviar a la Revista Española de Medicina Preventiva y Salud Pública, por invitación de su director, que es el doctor Vicente Pastor y Al-Leguer, una persona también que es la que quiero mucho, y me pidió hacer una especie de resumen. Y quise titularla, además, la pandemia de la COVID-19, breve relato siguiendo la estructura de las etapas del duelo y soñando con un mundo mejor. Lo que hago es describir no solo hechos, sino también emociones. En este caso, estructuradas de acuerdo con las cinco etapas del duelo por las que pasan las personas o las comunidades que sufren una catástrofe personal. Y eso no era idea mía. Yo lo he aprendido de una investigadora que yo admiro, que es la doctora Elizabeth Kibler-Ross, que dice que en esas situaciones uno pasa siempre por, lo primero, la negación. Esto no puede estar pasando, esto no es. Luego, la ira. Luego, en proceso de negociación. Posteriormente se pasa a la depresión y, finalmente, a la aceptación. He intentado sistematizar, porque es curioso, como hemos pasado nosotros también, como sociedad, por todas esas fases. De negar lo que estaba pasando, de enfadarnos, de deprimirnos, pero al final negociar. Y yo quiero añadir, así, realmente, que ha habido, además de eso, una etapa más importante, que es la que estamos también ahora, que es revisar la experiencia y hacer propuestas desde la esperanza. Algo explícito, que no quiero dedicar mi presentación a presentar datos epidemiológicos con indicadores. Les he dejado una documentación previa, con algunas referencias en las que se pueden descargar directamente esos datos. Llevo trabajando sobre estos temas hace años. Me doctoré, como digo, en epidemiología en Harvard y me resulta muy familiar. Pero creo que no es este el objetivo de esta comisión, llevar a cabo una evaluación sistemática de las decisiones tomadas durante la pandemia. De hecho, quizá les diré a ustedes, señorías, que esta sería mi primera recomendación, muy sencilla. Simplemente planificar, en su momento, una evaluación independiente para saber lo que se hizo bien. Como ha dicho muy bien el comparecimiento anterior, el doctor Hoyos, hay que pensar por lo que se hizo bien. Lo otro, lo que se hizo menos bien, porque es errar humanum est, o sea, todos nos equivocamos, el que no se hizo bien, los riesgos y las oportunidades de mejora, para que en el momento que surja un nuevo escenario de estas características, que surgirá tarde o temprano, estemos preparados. Una investigación independiente liderada por una persona de prestigio científico-académico y por un grupo de expertos independientes. Esto lo va a hacer la OMS, por cierto. No sé si me imagino que lo saben, ya lo tiene anunciado. Esto ya también se ha propuesto en el Reino Unido. Esto se ha propuesto ya en Francia. O sea, que esto es independiente de lo que estamos haciendo ahora, que me parece un ejercicio admirable. Lo tengo que decir sin adulación, sino desde el corazón. Es una función de reconstrucción y con una visión política, en la definición noble política, de hacer posible lo que es necesario. Pero esta comisión de evaluación es mi primera recomendación. Pero eso será útil cuando hayamos conseguido controlar la pandemia, cosa que todavía no lo hemos hecho. Estamos aquí ahora y resulta que la pandemia no se ha acabado. La COVID-19 sigue siendo una emergencia mundial, tal y como nos han recordado diferentes comparecientes y diferentes señorías y, además, la propia OMS. Por lo tanto, lo que toca es que rememos de forma sinérgica y coordinada. Y con ese espíritu, que creo que es el espíritu de la Comisión de Reconstrucción, y aunque lógicamente introduciré algunos elementos de diagnóstico provisional actualizado a fecha de hoy, comparezco para intentar argumentar por qué debemos invertir más en salud pública y cómo. Esa es la idea. Diagnóstico, para mí, sintético de la situación actual. Ya lo digo, desde el mayor de los respetos, porque yo no soy el doctor a posteriori, que describe las cosas que le habría hecho mucho mejor si estuviera, sino que lo que ha pasado. Pues, vamos a ver, nuestra vivencia de esta pandemia, la verdad es que ha supuesto una experiencia sin precedentes. Hay que recordar eso que he comentado antes, la frase latina, errar, errare, humanum est, errar es humano. Nuestra naturaleza es falible. Nuestras equivocaciones ni se pueden ni se deben ocultar. ¿Y eso, por qué eso nos hace aprender y mejorar? Y de ello hemos aprendido mucho, por ejemplo, en el campo de la seguridad de los pacientes. Antes se tapaban los errores. Ahora, lo que se pretende buscar es que identifiquemos todos los fallos que haya habido. Primero, lo que tengo que decir es que esto no es un problema de España, que sí es también, pero es un problema mundial, global. Por lo tanto, estamos en un problema global de toda la humanidad y hemos de empezar siendo conscientes que hemos hecho cosas mal también como sociedad en su conjunto. Una sociedad que hemos sido unos depredadores y seguimos siéndolo. Y tenemos que empezar en la educación y decirle a los niños, existe una relación de causalidad demostrada entre la destrucción de los espacios naturales, entre la destrucción, sobre todo, de los bosques y el colapso de la biodiversidad y el aumento del número de epidemias. Está demostrado. Sí es que lo sabemos. Muchas veces decimos la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento, pero es que no lo ignoramos. Es que lo sabemos. Es doloso. Pero eso es la sociedad global y eso será una labor de todos, educativa y de hacer un mundo mejor. Que yo creo que los que estamos aquí no lo creemos. Pero en cuanto a las instituciones, los organismos institucionales de diferente índole también nos hemos equivocado. Empecemos por los internacionales. Lo digo desde la admiración y afecto. He trabajado en la OMS como funcionario. Sigo siendo senior advisor, pero de todas maneras, desde el mayor de los respetos, porque cuando las verdades son verdades hay que decirlas, se han hecho algunas cosas mal o regular. La OMS no ha procedido con la suficiente agilidad en algunos aspectos. Eso es cierto. No voy a entrar en muchos detalles. También es cierto que tampoco recibió probablemente toda la información necesaria desde el punto de origen, desde China. Ya estábamos acostumbrados a lo que nos pasó anteriormente. Creo que se ha mejorado ese nivel de fluidez y transparencia, pero no lo suficiente. Y esta, a su vez, probablemente tampoco conocía los aspectos básicos de la génesis del problema. O sea, que no es que haya habido dolo al ocultar datos. Probablemente era simplemente ignorancia. No lo sé. Pero sí que es verdad que ha habido un conjunto de pasos en los que no ha habido una información fluida. Y esto nos ha llegado tarde a todos. Y eso es así. Y si no entendemos eso, lógicamente vamos a culpabilizar a personas que han estado en medio de la cadena. Pero al principio es que la cosa no ha ido muy bien. ¿De acuerdo? En cualquier caso, ha habido lo que llamo espacio de mejora. A mí no me gusta decir que ha habido... Siempre las cosas se pueden hacer mejor, ¿no? Pues en diversas decisiones no voy a profundizar y en las que podemos discutir si hubiera tiempo en el debate. El Centro Europeo de Control de Enfermedades. Es el famoso ECDC, o dicho en inglés, ECDC. Que significa con una sonrisa mucho más fácil. ECDC, el ECDC tampoco ha actuado con suficiente determinación y anticipación. Tiene gente excelente. Yo formo parte también de uno de sus comités científicos en formación. Pero tampoco tiene muchas herramientas ni capacidad ejecutiva. Sabemos que es DigiSante. Y entre unos y otros, la casa sin barrera. Más ampliamente, las instituciones europeas no han sabido actuar conjuntamente todo lo bien que sería deseable para hacer frente a esta pandemia sanitaria. Hay que reconocerlo. Y de nuevo podemos entrar en detalles si es preciso. Yo me lo paso porque podría ser esto otra comparecencia individual. ¿Y qué decir de España? Pues miren, yo digo que los epidemiólogos cuando nos preguntan qué tal, qué tal España, qué tal tú, qué tal tú, siempre decimos lo mismo. Está aquí también mi compañero, el de Fonso Hernández. Decimos, ¿comparado con quién? Inmediatamente. Es lo primero que nos sale. Es porque estamos midiendo y comparando, midiendo y comparando. Pues, evidentemente, la metodología para hacer este tipo de comparaciones es compleja. No es siempre fiable, pero se han divulgado rankings o índices que nos permiten conocer un poco más la situación comparativa. En la documentación aportada les he incluido un breve estudio de la revista The Economist, de esta semana, que acaba de publicar un ranking sobre la respuesta de los países de OCDE a la crisis de la COVID-19, y de cómo eso amenaza la equidad. Se consideraban el número de pruebas o de test que se habían hecho, la provisión de atención médica no COVID-19, el número de muertes en exceso, etcétera. La verdad, no quedamos bien. Bueno, quedamos muy mal. En ese ranking, somos OCDE, por supuesto, los países más desarrollados. Estamos hablando, porque, desgraciadamente, muchas veces todo es comparado con quién. Hay países que están pasándolo fatal y que no tienen ni muchísimo menos los recursos que tenemos nosotros. Luego, también tenemos el índice GRID, Global Response to Infectious Diseases, de Australia. Compara también todos los países del mundo. Y también, en algún momento determinado, ponían a España muy mal, muy abajo. Y esto, a veces, incluso ha sido utilizado para criticarnos a nosotros mismos, que es un deporte nacional. Los españoles lo hacemos todo peor. Eso nos gusta mucho hacerlo. Lo he aprendido fuera, ¿eh? Fuera, siempre suelen decir, los daneses somos los más felices. En Copenhague hace un tiempo estupendo. Mentira, he estado allí hace un tiempo horrible. Pero ellos dicen que es estupendo. Nosotros, un día que llueve, decimos que, en general, lo generalizamos. Vamos a hacer un poquito de orgullo, porque hacemos muchas más cosas bien de lo que a veces reconocemos. En cualquier caso, lo que sí quiero decir es que es indiscutible que llegamos tarde. Y hoy mismo nos hemos desayunado con la noticia de que el Consejo de Seguridad Nacional ignoró en marzo, el 4 de marzo, específicamente, el riesgo de pandemia. Y eso era solo diez días antes de la declaración del estado de alarma. Lo cual no quiere decir nada. Quiere decir también el nivel de información que teníamos, probablemente. Porque no creo que haya habido intención de… Lo que hemos hablado anteriormente. Esto es una cadena. ¿Qué enseñanzas preliminares nos deja la COVID-19? Como todo en la vida, la visión de la COVID-19 tiene unas cosas negativas y otras positivas. Los comparecientes han ilustrado previamente con gran acierto estos aspectos. Yo voy a hablar en algunos, solamente, y voy a apuntar otros. Sin llegar a entrar en muchísimo detalle. En general, hay que reconocer que carecíamos de una adecuada preparación de contingencia, de reserva estratégica, ante brotes epidémicos. Ya se ha hablado también de que, a su vez, hubo titubeos y contradicciones nacionales e internacionales también. En cuanto a medidas como las mascarillas, no al principio, solamente para los pacientes. Luego, póntela, es recomendable, luego es obligatoria. Este tipo de cosas que, al final, dejan confusa a la población. Y, junto con ello, los test, tampoco han estado claros, los test serológicos, los PCRs, el grado de confinamiento, incluso la forma de contabilización de casos. No les voy a decir nada de eso, porque los epidemiólogos nos dedicamos a estas cosas. Y esto nos duele especialmente cuando… Esto tendrá que ser analizado para intentar dar una mayor agudeza visual a lo que actualmente aparece como lo que se visualiza de forma borrosa. Dejémoslo así. Esto se aclarará. Es, además, conocido que en España carecíamos inicialmente suficientes equipos de protección individual, suficientes test diagnósticos, suficientes respiradores para ventilación mecánica y la articulación asistencial adecuada con los servicios sociosanitarios para personas mayores y discapacitadas. Esto es un drama. Y, como sé que eso se ha tratado, no voy a insistir. Esto hay que corregirlo. Y, seguro que todos, yo creo que tenemos la voluntad de hacer todo lo que esté en nuestras posibilidades para hacerlo. Cosas que yo quiero añadir de una forma más enfática, complementarias, uniéndome al consenso de lo anterior. A mi juicio ha faltado involucrar mucho más y mejor el potencial científico investigador del país. Ya se expresó por el doctor Barbacid y por otros prestigiosos científicos el malestar de investigadores forzados a estar confinados y sin poder colaborar a hacer, por ejemplo, pruebas de PCR para los que estaban capacitados, cuando nosotros no podíamos hacer PCR. Esto para empezar. No me enrollo también con eso. Podría, pero puntos suspensivos. Además, el comité científico de la COVID-19 se publicó oficialmente, se empezó a funcionar, solo el 21 de marzo, cuando ya llevábamos tiempo. Antes era un grupo de funcionarios, de personas bien intencionadas, con su capacidad técnica, pero no hubo un comité científico hasta relativamente tarde. Pero, además, porque lo he estado repasando, ese 21 de marzo, un comité científico integrado por seis técnicos de prestigio nacional e internacional, a cuyo frente se encuentra el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias. ¿Es que no hay más? ¿No hay más personas que pudieran haber ayudado aquí? No se comprende bien por qué no se contó o no se haya dado voz a las más cualificadas sociedades científicas, asociaciones profesionales y, de forma muy especial, yo tengo que decirle a las propias reales academias, que están sistemáticamente ignoradas. Yo conozco bien la Real Academia de Medicina, de las que formo parte, la de la Comunidad Valenciana, la Real Academia de Medicina Nacional de Medicina, que tiene su sede aquí en Madrid, pero es de toda España, y en ningún momento han sido consultadas. Sinceramente, señorías, eso supone desaprovechar recursos científicos interdisciplinarios de valía extraordinaria. Lo digo de cara al futuro, vuelvo a repetir, porque lo digo de mayor respeto. En otras comparecencias se ha hablado del enorme valor de profesiones y especialidades médicas, de enfermería, de farmacéuticos, muy bien, profesiones farmacéuticas, y otras, valor que yo reconozco, ensalzo y aplaudo. Pero he hecho en falta, y quiero no dejar la ocasión de decirlo, que no se haya hablado en ningún momento de una especialidad que tiene una enorme importancia, que es la veterinaria. La veterinaria se ocupa de campos como la prevención y control de la zoonosis, y no olvidemos que estos virus vienen de los animales, y vienen del salto de los animales a las personas. Se ocupa de la seguridad e inocuidad de los alimentos, de la lucha frente a la resistencia a los antibióticos, por no entrar, por supuesto, en la buena labor que hacen, en salud ambiental y en promoción de la salud. Y hay un movimiento internacional que se llama One Health, que es una salud, en la cual lo que dicen es que hay que colaborar desde las diferentes disciplinas que trabajan local, nacional y globalmente buscando la salud óptima para personas, animales y ambiente. Y se habla de eso una y otra vez. Y, sin embargo, no sé por qué ha habido como un escotoma, un borrón, que los veterinarios se han quedado fuera de esta ecuación. Yo no soy veterinario, lo digo desde el respeto, pero sé que tenemos que colaborar interdisciplinariamente, al menos multidisciplinariamente, diferentes disciplinas, y si es inter, que es buscando la sinergia mucho más. Y, bueno, quiero mencionar, por supuesto, dentro de las especialidades, la especialidad de medicina preventiva y salud pública, que realiza una labor extraordinaria, no siempre reconocida y que seguro que está llamada a contribuir cada vez más a nuestra sociedad, como también, pienso que es así, la medicina familiar y comunitaria, que tienen que colaborar codo con codo, como hemos hablado, en temas de implementación de programas de prevención y de salud pública. Por último, en este apartado también me ha llamado la atención la relativamente escasa, relativamente escasa, quizás yo a mí se me haya escapado, pero como fui comisionado para la equidad de la Alianza General de Pacientes, pues tengo mucha sensibilidad y ha habido relativamente escasa disposición o receptividad a escuchar la voz de los pacientes. Recordemos que es alta la prevalencia de enfermos con pluripatologías que no han podido ser debidamente atendidos durante el periodo de tsunami que supuso la pandemia y que más allá de eso no han sido suficientemente escuchados, creo yo, como deberíamos. Y a través de sus bien organizadas asociaciones pueden ayudarnos mucho a comprender sus necesidades, a adaptar el sistema a las mismas y más allá de lo anterior, ya saben lo que significa el que si ellos son empoderados, las personas son empoderadas, se les da capacidad y se convierten en pacientes activos, eso es parte de la solución del tema. Luego involucremos, involucremos a los pacientes, involucremos a las personas, por favor. Es que lo merecen, primero por respeto a ellas, pero por el bien nuestro. En cuanto a aspectos positivos que emergen tras esta situación, yo vi también a la doctora Beatriz González López Barcárcel, lo resumió muy bien también. Hemos visibilizado el enorme mérito y capacidad de adaptación del sistema sanitario, la generosidad, la plasticidad de los profesionales, el hecho de que hemos introducido la telemedicina, que está para quedarse, pero ahora hablaremos de qué manera, es meritorio también que el sistema resistió el colapso en un esfuerzo conjunto, que ha habido otros servicios esenciales, incluyendo todo lo que ha garantizado la alimentación, que es maravilloso, de verdad que es algo de lo que tenemos que estar orgullosos, que en un país se paralice y todo el mundo siga comiendo, entonces eso es maravilloso. En fin, podría también sacar, pero en aras al tiempo voy a saltármelo. Y bueno, lo último que comento aquí en el opositivo es que la sanidad ha pasado a formar parte de la agenda política prioritaria y pone al Sistema Nacional de Salud en valor. Esto no solamente en España, es en el mundo. Entonces, la verdad es que ahora mismo el futuro dependerá de cómo seamos capaces de llevar a cabo las acciones de salud pública. Antes de las propuestas, simplemente las causas de la fragilidad. La fragilidad de nuestro sistema están basadas, evidentemente, en algunas causas. Siempre decimos en medicina hay una etiología. ¿Cuáles son las causas? Pues tuve la ocasión de escribir, también está, no voy a entrar en el detalle, pero está en el documento que entregué y en la referencia, en El Economista, un artículo sobre la fábula de la cigarra y la hormiga y la salud pública. Y decía muchas veces que a veces nos fijamos todo, dividimos la vida en lo urgente, en lo urgente y lo importante y no importante. Y dice uno, ¿qué es lo primero que debes hacer? Hombre, claramente lo importante y lo urgente. Pues no, lo que hay que fijarse más en la vida es en lo importante. Porque a veces lo urgente está ahí porque uno previamente no se ha fijado en lo importante. Las urgencias surgen de la falta de atención a lo importante. La importancia está en el afecto, incluso a la familia, en nuestra cohesión como grupo, en el trabajo de equipo. Todo eso es importante. A lo mejor no es urgente, pero es importantísimo. Porque si no, luego tendremos urgencias. No me enrollo tampoco porque podríamos seguir por ahí, por otro lado. La salud pública, como saben, es una ciencia y un arte de proteger la salud, lo primero de todo, promover la salud, prevenir enfermedades y prolongar la vida en calidad. Es decir, no solamente añadir años a la vida, sino añadir vida a los años. ¿Y cómo? A través del conjunto de acciones organizadas de la sociedad. Por lo tanto, el Congreso de los Diputados, el Parlamento, es un órgano maravilloso para visualizar en qué consiste la salud pública. Porque no es un tema solo de médicos, de enfermería, es del conjunto de la sociedad. Entonces, en ese sentido, tenemos que, evidentemente, poner en marcha todo lo que son funciones esenciales de salud pública, en las que yo personalmente he estado trabajando. Y en Europa, las operaciones esenciales de salud pública, ahí están también las referencias. No voy a entrar en detalle, que siempre hay una parte inicial, que es de vigilancia, otra parte, precisamente, de preparación entre alertas e emergencias, otra parte que se llama protección de la salud. La protección de la salud, fundamentalmente, los bloques, como pueden ser la protección de la seguridad ambiental, que hay que proteger, la seguridad en el trabajo, la seguridad alimentaria. Luego está la prevención, basada básicamente en las inmunizaciones, como prevención primaria, y el diagnóstico precoz o screening, como prevención secundaria. Y luego está la promoción de la salud, que es la salud en todas las políticas. En la escuela, en el urbanismo, en un mundo ideal. Pues yo lo que quería decir, simplemente aquí, es mencionar que, aunque todos estamos de acuerdo en eso, creo, pues cuando llega el momento de asignar recursos, la salud pública resulta casi siempre ignorada. Y entre el final de 2008 y 2014, solamente unos datos, se produjo una caída de casi un 14% del presupuesto asignado para el conjunto del gasto sanitario, para el conjunto, ¿eh?, pero la salud pública se llevó un recorte mucho mayor. Según la revisión del gasto sanitario del informe anual del Sistema Nacional de Salud 2016-2017, publicado por nuestro Ministerio de Sanidad, la mayor tasa anual media de crecimiento negativa en el quinquenio 2010-2014, se produjo en prevención y salud pública. Y se llegó a cifrar en un máximo de un 77%. O sea, esto no tiene importancia. Lo que hemos hablado anteriormente, como no es urgente, pues se ha pasado. Y, bueno, no olvidemos que los estudios comparados de gasto por prevención per cápita, relativos al gasto en sanidad, no al gasto evidentemente del PIB, se constata que España ronda un paupérrimo 2%, muy lejos de países no ya solo como Canadá, sino como propio Reino Unido o Holanda, en la región europea. Entonces, ¿cuáles son las propuestas para el futuro? Voy a decir una lista. No voy a ser muy original en muchas, afortunadamente, porque eso quiere decir que estoy muy de acuerdo con las personas que han pasado antes de comparecer. Primero, propuestas estructurales. Muy poquitas, cuatro, cuatro estructurales. Primero, fortalecer, revitalizar y legitimar a nuestro Ministerio de Sanidad. Yo creo que estoy de acuerdo con muchas intervenciones previas, que actualmente es frágil, empobrecido de competencias y con mínimos recursos para afrontar no ya otros retos gordos, sino incluso sus propias competencias, que recordemos que son las que son exclusivas del Estado, son Sanidad Exterior, que tampoco se habla casi nada de ella. Sanidad Exterior, que es la que controla las puertas, aeropuertos y fronteras. ¿Dónde está Sanidad Exterior? ¿Dónde está el apoyo a Sanidad Exterior? ¿Cuántas veces han salido las comparecencias? ¿Qué intervención estuvo al principio intentando controlar qué pasaba con los vuelos de entrada? Sanidad Exterior está perdida. Pero es que está perdida, es que tiene muy pocos recursos. La legislación sobre los productos farmacéuticos es también exclusiva del Estado y las bases y coordinación general de la sanidad. Yo creo en un Ministerio de Sanidad no muy aumentado en personal muchísimo, sino más fuerte, más potente, más cohesionado y con más legitimidad. Segundo, hacer posible el retorno del Instituto de Salud Carlos III al Ministerio de Sanidad. Por favor. Se fue creado, como saben, por la ley 1486. Y todos los que estamos aquí conocemos que era el órgano científico-técnico del Sistema Nacional de Salud. Así se creó. ¿Qué hace en el Ministerio de Ciencia, con perdón, o en el Ministerio de Economía, como ha estado después, o luego otra vez en el Ministerio de Ciencia? No, es que dan becas. No, es que la beca es una cosa. Pues póngala en otro sitio. En otro sitio. Sepárenlo. Además, está hasta feo. Perdónenme que lo diga, lo voy a hablar con confianza. Está feo que uno debe casi la reciba. ¿No? Eso, un organismo aparte, autónomo, aparte. El Instituto de Salud Colo III, el organismo científico-técnico. Centro Nacional de Microbiología, Centro Nacional de Epidemiología, Centro Nacional de Sanidad Ambiental. Y que se dedique a lo que tiene que hacer, a darnos soluciones. No a repartir becas, en parte, para ellos. No lo entiendo. Lo digo con todo el respeto, ¿eh? Pero hay tantas cosas que no entiendo. Entonces, le agradezco que me escuchen. Complementariamente, algo sin desarrollar aún, que está pendiente de definir y de reglamento, y que sería útil para el sistema, y el próximo comparecente, y colegue y amigo seguro que lo desarrollará más, es el Centro Estatal de Salud Pública, que es el artículo 47 de la Ley 33-2011 General de Salud Pública. Aunque, a mi juicio, la mejor opción sería crear una agencia española, ligada, incluso, junto con, complementario al Carlos III, agencia española de salud pública. O, se podría llamar también, agencia española de protección de la salud. Porque es lo que espera la ciudadanía. ¿Saben ustedes que la salud pública, además, no da muchos votos, pero te los puede quitar todos? Lo que tienes que hacer es proteger la salud. Y entonces, yo creo que esa agencia que dé seguridad, en la que realmente catalice y desarrolle funciones y operaciones esenciales de salud pública, que hoy día están bien fundamentadas y evidenciadas conceptualmente. Sería fundamental. Y termino la última apuesta que yo digo. Y también lo he hablado con otros compañeros, algunos de los cuales están en esta sala, y otros fuera de esta sala. Pero tenemos que apostar como país mucho más, y agradezco la oportunidad muchísimo, presidenta, que tengo en este foro para decirlo, porque muchas veces me quedo frustrado. ¿Por qué no lo hacemos? Por una mayor presencia española en organismos nacionales multilaterales. Hay que ser mucho más proactivos, influir mucho más en la OMS, en la OPS, en el ECDC. No tenemos que esperar, ¿cuál es el protocolo? Vamos a esperar que nos lo mande el ECDC. Vamos a ver si la OMS me ha mandado el protocolo. No, 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 no. Tú vas a la OMS, le dices el protocolo que tiene que salir allí. Influye sobre el protocolo, por supuesto, con otros países que van a hacer lo mismo. Pero tú formas parte de ese movimiento. No esperas pasivamente. Nosotros hemos tenido una, yo lo he podido vivir personalmente, una visión en la que, lo mismo que hay una moneda que inventen ellos, pues esto es que vayan ellos. Ya está. Que lo hagan los franceses, lo hace el Reino Unido, lo hace muy bien Holanda, lo hacen los países nórdicos, pero nosotros estamos fuera. Nosotros estamos en la relación bilateral. Tenemos que ayudar a Bolivia, pues le mandamos dinero a Bolivia. Ustedes no saben que sería mucho más útil para Bolivia que nosotros tuviéramos influencia en la OMS y en la Organización Panamericana de Salud. Y recibiría mucho más fondos estructurales y mucho más desarrollo si nosotros ponemos énfasis en la forma multilateral de ayudar a Bolivia. Simplemente eso. Propuestas funcionales de futuro. Bueno, los estudios internacionales comparativos muestran que los buenos resultados, sinceramente, porque han comparado, no me voy a enrollar, saben los sistemas tipo Beverage, que son los del Sistema Nacional de Salud, tipo Bismarck, que es un tipo de seguridad social y todo eso. Y no ha habido mucha diferencia. Está publicado en diferentes revistas. Lo que ha habido más importancia es si ha habido un buen despliegue epidemiológico y sanitario de salud pública. Entonces, realmente, el despliegue epidemiológico y salubrista dentro de un marco de medicina preventiva y salud pública y atención primaria es lo que parece, al comparar los sistemas, ha funcionado mejor. Luego, a través de lo anterior, deberíamos evitar contagios, llevar a cabo una buena detección precoz de casos, rastrear los contactos. En principio, con encuestas realizadas por personal entrenado y posibilitar, además, el aislamiento más efectivo. ¿Y qué es imprescindible? Prever y planificar a ser posible, en sinergia internacional, la selección y adquisición de vacunas, asegurando su acceso universal y equitativo. Como muy bien se ha dicho antes, no digo necesariamente gratuito, lo se pagará mediante los impuestos, se pagará mediante un fondo mundial, pero el G20 tendría un papel muy importante que hacer ahí, la Unión Europea tendría un papel importante que hacer ahí, y hay un lío, señorías, tremendo. Y no se habla. Hay 105 vacunas en marcha, de 10 líneas distintas. Unas, no me voy a enrollar, a la proteína Spike, la S. Otras, para el RNA mensajero, mRNA. Otras, de viroma completo, otras de viroma parcial. ¿Qué vamos a hacer? Porque es como una carrera. Primera crítica al mundo. Hemos hecho muchas cosas bien, pero esta sí que hay que decirle al mundo. No ha habido forma de que se pongan ustedes, de verdad, en contacto y se ayuden unos a otros, en lugar de tener una carrera, a ver quién llega primero. Y además llegará uno, imagínense que llega la primera en enero. ¿Qué hacemos? ¿La compramos? ¿Y si es regular? ¿Y es mejor la de marzo? ¿Vamos comprando cada uno varias vacunas? ¿Cómo lo hacemos? Tenemos un problema internacional. No es ya solo que, como se paga, es qué vacuna elegimos. Es quien... Y no se habla de eso. Eso lo digo en grupos internacionales en los que estoy, y también estamos haciendo un grupo de trabajo para ver qué algoritmo de decisión tomamos con esto. Porque son vacunas completamente distintas. No necesariamente complementarias o compatibles. Pues te las pones todas. Te compras diez vacunas, una en cada parte del cuerpo. No tiene sentido. Y luego, por supuesto, que llegue a todo el mundo y sobre todo a las poblaciones más vulnerables. Esto no es cuestión de comprar ni el mercado persa, ni hacer, digamos, negociaciones bajo la mesa con los proveedores. que es también terrible el tema. Bien, pues una vez dicho eso, aparte de eso, ya me voy terminando, ¿no? No, pues sí, tienes razón. Bueno, pues voy a intentar, voy a intentar decir que, por supuesto, testar, trazar, aislar y cuarentenar. Debe ser, lo saben, lo hemos estado hablando. Son cuatro, testar, trazar, aislar y cuarentenar y educación sanitaria. Muy importante, además, convencer a las personas, porque las personas son parte de la solución, no son parte del problema. No los infantilicemos, que sepan hacer distancias físicas, mascarillas, higiene de manos, desarrollar planes de epidemias, de preparación de epidemias y catástrofes y de cara a mejorar en el futuro. Yo estoy de acuerdo con propuestas como la de seleccionar a gestores públicos siguiendo principios de igualdad, mérito y capacidad, más que de, digamos, confianza o amiguismo. No puedo dejar de mencionar que hay que aprovechar el impulso de la telemedicina, pero sin dejar la posibilidad de proximidad al paciente cuando sea preciso. Permítame que lo diga. Complementariamente a la medicina basada en la efectividad, hay que insistir en la medicina basada en la afectividad, que tiene una importancia grandísima y que a veces no se dice. El humanismo, la afectividad, no se pierda, por favor, porque eso va a ser clave. Y es terrible, una de las cosas malas, porque como ahora nos contaminamos con las manos, estamos todo el rato con los desinfectantes y una de las terapias mejor que hay con una persona, por ejemplo, un paciente pluripatológico mayor es darle la mano y mirarle la cara. O sea, que recuperemos eso tanto como podamos. Insistir en la investigación biomédica básica clínica y de salud pública, que es fundamental, e insistir en la formación de educación médica y sanitaria en general y sanitaria y el concepto de salud en todas las políticas. Quiero decir que, además, hay un gran espacio para los municipios. Yo creo que habría que apostar mucho por las redes de ciudades saludables. Ahí pueden ayudar muchísimo. Y ya está, señoría, soy consciente de que la salud no lo es todo. Podría haber avalado muchísimo más. Perdóneme, presidenta, que le tengo un enorme respeto por haberme pasado en el tiempo. Yo sé que esto no lo es todo, pero acuérdense de una cosa, la salud no lo es todo, pero sin salud todo lo demás no es nada. Y con toda la humildad como profesional de la medicina, por favor, lleguen a un consenso que les necesitamos, les necesitamos, les admiramos, se lo decimos de corazón. Y al final, muchas veces, la política es el arte de hacer posible lo que es necesario. Necesitamos un consenso, necesitamos fortalecer la salud pública, haga lo posible. Muchas gracias.